Autoridades de la Policía Nacional presentaron a dos sujetos acusados de asesinar al vigilante identificado como José Benito Escoto Navarrete en Managua. Cabe señalar que el jefe policial no detalló el móvil del crimen. La Policía Nacional captura autores de homicidio en perjuicio de José Benito Escoto Navarrete que en paz descanse, hecho ocurrido en el barrio Vía Vallarta, Distrito 6, Departamento de Managua. El día miércoles 28 de junio del 2023, a las 2 y 30 de la madrugada, a través del Centro de Emergencia Línea 118, persona que se identificó con iniciales MLEN informó de la muerte de José Benito Escoto Navarrete en vía pública, barrio Vía Vallarta, Distrito 6, Departamento de Managua. El equipo técnico policial, conformado por oficiales de auxilio judicial y peritos de criminalística, se presentaron al lugar, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, recolectaron una piedra con manchas de sangre y muestras de fluidos corporales para realizar peritaje químico y biológico. El cuerpo fue examinado por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, dictaminó causa de la muerte, trauma canioencefálico severo. La Policía Nacional determinó que el día miércoles 28 de junio del año 2023, a las 2 de la madrugada, los sujetos, Carlos Manuel Obando Maltés y Justin Palacio Duarte García, agredieron a José Benito Escoto Navarrete con objeto contundente, piedra, provocándole la muerte, posteriormente huyeron del lugar. El día miércoles 28 de junio del 2023, la Policía Nacional capturó a los autores del crimen en el barrio La Primavera, Distrito 6, Departamento de Managua, ocupándole como evidencia una camiseta y un chorro con manchas de sangre. Peritos de criminalística realizaron análisis químico y biológico, encontrando coincidencia con tipo de sangre perteneciente a José Benito Escoto Navarrete, con manchas de sangre reveladas en objeto contundente, la piedra, utilizado para cometer el delito, en camiseta y un chorro. Testigos entrevistados reconocen a los delincuentes como autores del delito de homicidio. En imágenes, fotografía de la evidencia ocupada, un objeto contundente, piedra con manchas de sangre, una camiseta y un chorro con manchas de sangre. En imágenes, presos autores de la muerte de homicidio, Yotin Palacio Duarte García y Carlos Manuel Obando Maltés, quien registra antecedentes por agresiones contra las personas. Los delincuentes y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. El hombre que se ganaba la vida como sentinela en las calles del barrio Villa Vallarta fue encontrado sin vida a la madrugada del pasado miércoles 28 de junio en una calle de ese vecindario. Para Noticias 12, Luisa Centeno.